Buena, Sangandonga A mí me da tu cintorita Cuando mi chino a bailar, jugalo Todo le can de bailar Baila con saluzura Que cintorita, cintorita A mí me da una cintorita Cintorita, a mí me da una cintorita Mira, tú te vayas de la capa Como bailar bugalú Baila con saluzura Ay, que cintorita, cintorita Manita, ve tu cintorita Oh, manita, ve tu cintorita Bú, 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 bú Bú, 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 bú Como bailar con saluzura Manita, ve tu cintorita Para oar, para oar, para oar Para oar, para oar, para oar Cintorita ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.